No es una noche linda, cuando el Espíritu de Dios se mueve. Te pregunto, ¿hace cuánto tiempo el Señor Jesucristo te está buscando? Tú puedes pasar toda tu vida esforzándote, prometiéndote, diciendo esta es la última vez. No puedes, estás condenado, literalmente estás perdido, acabado, no sabes qué hacer. El poder del Evangelio destruye el corazón de piedra, el corazón de hielo duro, el corazón del agnóstico, del ateo, el corazón del perdido, del incrédulo, del depravado. No hay terreno que el poder del Evangelio no pueda conquistar. Poder, ¿poder para qué? Para romper las cadenas que te amarran. Si no has encontrado lo que buscabas, ahí, ¿qué te falta? Jesús. Deja que Él haga por ti lo que tú no puedes hacer. Pero el Evangelio es poder para aquel que cree. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.